¿Qué tienes a Henry, Patricia? Henry es un muchacho normal, como otro cualquiera. Es maquill, pa' mí, es hasta mejor que otro. Creo que lo vas a tener que enamorar tú. Ahora mismo no sé cómo pedirte que vuelvas a casa. Digo, dejemos las cosas como están. ¿Y cómo lo descubrimos? No, observando los meses. Yo particularmente se lo diría a Ibi, ¿no? ¿Y eso es malo? Es que no sé cómo pudo pasar esto. En el motor se revisó antes de salir. Además, tu padre y yo ya lo arreglamos todo para que pudieras estudiar en el tren. ¿Pero mami? Tranquilícense, vamos. Tranquilícense que todo está bajo control. Yo he pasado situaciones mucho más difíciles que esta en Altamal. Y nunca ha pasado nada, ¿está bien? No sé preguntas, pero no siempre se abrieron las puertas. Metamorfosis, se me hicieron ruidos, graves ruidos, roncos e inciertos. ¿Será que afuera reinan los silencios? Puse silencios en mis inquietudes y fui la presa de las centelladas del tiempo. Las centelladas del tiempo. Digamos que hay quien tiene quien le despeje las dudas. Quien le guarde y cuelque en su cuna carruseles de mil colores. Pero qué tal, acaso suenan demasiado mal mis distorsiones son las pruebas de que no me rindo, no me rindo. Si me rindo de tu risa, no me dejes caer, no me dejes caer. Por favor, mañana no puede ser. La vida y la tierra son redondas, sigan la vuelta y te desplomas. Hoy contigo ibas conmigo para ayudarnos por todo ese río. La vida y la tierra son redondas, sigan la vuelta y te desplomas. Hoy contigo ibas conmigo para ayudarnos por todo ese río. La vida y la tierra son redondas, sigan la vuelta y sigan la vuelta y sigan la vuelta y sigan la vuelta. Pivo, mira, todavía hoy puede ser tu día de suerte, así que no te preocupes. ¿Y quién te dijo a ti que hoy no era mi día de suerte? Por lo menos te tengo a ti. ¡Dale ahora! Yo sabía que arreglaba esto, yo lo sabía. ¿Entonces no acabamos? Bueno, al menos servía para llegar hasta el canal. ¿No podemos regresar? No hablas tanto, pero de nuevo un pueblo. Cuando llegamos al canal le avisamos a la otra en vacación que viene remontando. Ánimo mío, ánimo que lo peor pasó. ¡Ay, digna! ¿Quién me habrá mandado a mí inventar esta escocina? Mira, nadie, pero si me puede estar saliendo mejor. Míralo. Para ellos esto es tremenda aventura. No sé, como siempre, te las arreglas para llevar la contrario. ¿Te aseguro que tú eres la única que está disfrutando de esto? Pues aprende eso también, ¿eh? ¿Qué cosa? A disfrutarlo todo, ay, hasta los errores. Bueno, cuando te dios se aprendió. Muchachos, no hay nada mejor que el mar. Míralo, míralo cómo está. Se mató. Hola, Leo. ¿Te puedo sacar al chavo otra vez? No me digas nada, compadre. Te llegué con Cristian en vigilarlo y parece que el loco este volvió a tomar, ahora. ¿Volvió a emborrachar? Loco, le voy a dar una vuelta al viejo. Ey, no, 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 no te vayas, Joel. No te vayas, que a lo mejor tú puedes ayudar. Mira, él es el hijo del profesor Antonio. Mira, un tabaco la hice. Uy, recuerdo del concierto. Es que Cristian me prometió que no le iba a decir a nadie, compadre. Pero esto está peor que anoche. Tremendo huele. ¿Qué fue lo que tomo, bro? ¿Qué ha robado? ¿Qué? ¿Cómo es eso, Sergio? A ver, miren qué cosa más linda. Ahí seguro hay una pila de animales. Yo no pienso bajar ahí. Ahí seguro que hay una cantidad de ranas. Mira, Patricia, alegra de que encontramos tierra. Aunque estén ahí, no sabéis. Ay, ni exageres, Cristian. A ver, Laura no sabe lo que se está perdiendo. Muchachos, al piso. Vamos. Sujetes a fuertes todos ahí duros. Agárrense, vamos. Sí, yo. Sí, yo. ¿Qué pasa? Roberto, no. ¿Qué pasa, Robe? Bájale. Pues, bro, Robertico, ¿se está pasando? Espérate, mi hermano. Él está borracho, no sabe lo que está haciendo. Ah, pero por estar a Sergio y permitirle que haga lo que le da la gana. No, no. Lo mejor ahora es seguirle el juego. Venga. ¡Ole! ¡Fuerte! 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 Oye, Robertico, Robertico, estate tranquilo, que yo tengo un caballito. Aquí me pides a Laura. ¿Así? ¿Tú tienes un caballito, cere? Oye. ¿Vamos retando entonces? Laura, dame las manos, dame las manos para que veas juntos. No, no, imagíname, que estoy rida tuya. Claro, bueno, ¿por qué tú te pones así? No seas más pensada. ¿Qué está pasando, caballito? ¿Qué no quieres jueguito? ¿Qué no quieres jueguito? ¡Laura! Espérate, Joel, mételo en un traspié. Ya, Robertico, coño, ya. ¿Qué hambre? ¿Qué estás hablando? No, señor, le prometí a Cristian que no le iba a decir nada a mí. ¿Por qué no lo vas a tener que decirle ande? Porque si no... ¡Ya, va! ¡Ya, va! ¡No, oye! ¿Qué hambre? ¿Qué hambre? ¿Qué hambre? ¡No, el tico! ¡No, el tico! ¿Qué pasa, José Ángel? ¿Qué hambre? ¡Hola, Claudia! ¡No, ven! ¡Ay, caballero, ¿qué es esto? ¡No, el tico! 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 Déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí. ¡Mira, a ver! Espera. ¿Pasa? Vamos, por favor. Bota. ¡Ay, vamos, vamos! Respira. ¡No, por ahí no, no! ¿Qué le pasó a Cere? Respira, respira. ¿Qué pasó? ¡Malo! ¿Qué pasó, capitán? Nada, que la radio se le quemó un fusil. ¿Y eso qué quiere decir? Nada. Estamos incomunicados. Que la embarcación de ayuda no sabrá cómo encontrar. Y para colmo este tiempo, ahora que se ha puesto así. A ver, a ver, a ver. Vamos, pues, tico, ayúdenme. Vamos, vamos. Con el mayor respeto que usted se merece, profesora, pero aquí el que manda soy yo. ¡Ay, no se cierre, hombre! No se cierre, que nada más que sería un reconocimiento rápido del terreno. ¿Usted no sabe lo que dice? ¡Ay, por Dios no se atere, capitán! Que yo lo único que quiero es ayudar. Mire, desde que nací estoy caminando por esas costas con mi padre y con mi abuelo. Y yo sé que no va a haber problema. Fíjese bien. Mientras estos muchachos estén en mi barco, el que manda soy yo. Y la orden hasta el momento es no, no bajar. Dina, el capitán te miró con una cara. Será quien manda en el barco, pero los muchachos no. A ver, dímelo tú, Ale. ¿Tú crees que es lógico que esos muchachos se queden encerrados ahí hasta que nos vengan a buscar? Yo no sé, Dina. Por lo menos en el barco los teríamos más controlados. ¿Te imaginas que alguno le dé por meterse en el monje? Avenados más híbaros que esos. Los he enlazado yo en el monje. A ver, parece mentira que con la edad que ustedes tienen, se están tan conservadores. Esos muchachos son espíritus libres. Y a los espíritus libres no se les encierne. Mira, vayan ustedes de adelante. Niños, aquí. Los quiero todos bajo mi vista. Aquí. ¿Ok? Por la misma razón que yo, los niños no se saben si es más chama que los chamos o más jefa que el capitán. Por ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te sientes mejor? Te debería acostumbrar, mamá. Tienes que tranquilizarte, Siana, y cooperar. Ay, sí, Lore, hace todas esas cosas, pero es que estar encerrada aquí también me pone mal. Ah, bueno, pero tú hubieras ido para la playa con ese muchacho que te invitó, ¿por qué no fuiste? Ay, Lore, a ese muchacho yo le gusto. No me gustaría que me lo interpretaran las cosas. Ah, no, no, no. Ya llegó el carro. No, no, pero yo estoy bien. No, pero hay que estar seguro de eso, vamos. Venga, voy a estar en mí. Ven acá. Oye, y súbete el pantalón ese, que aquí nadie quiere verte las nascas. ¿Cómo te sientes, Robertico? Oye, hiciste bien en sacarle las pastillas al pantalón. Ya se tiene bastante con el susto que se llevó. Ah, porque Robertico tiene las pastillas arriba. No, qué loco, él está. De todas maneras, tú sabes que esto le va a salir en los análisis. Sí, pero no hay que jugarse los guancos, ¿eh? Cualquiera se toma una pastilla por el siguiente. Hágalo, a ver, ¿y qué pastillas son esas? No sé. Algunas ahí que le dan médico a la madre para la depresión y eso. No, no, pero con una pastillita así, ¿no se puede coger el pueblo y sepa el solo? No, la medicina es para quien la necesita. O sea, el que se la tome por gusto lo hace mierda. ¿Vean ahí, qué es lo que pasa? Con una te sientes suave. Te gusta tanto que al otro día quieres repetirla y así, al otro día, más y más. Te sientes tan poderoso que le quieres cabar de todo, ¿eh? Hasta que ese poder se va al carajo con lo más te hace falta. Oye, oye, no te pongas así, brother. Mira, tú no te vas a poder irte a honrón ahora. Sí, no, eso son cosas mías. Eso de las pastillas es en serio. Cuando me asiente, las pastillas eran lo único que me iban. No es más que te das una O y vas creando una adición te va gustando y el día que no te metes una pastilla se te acaba la solida. Si no hubiera sido por mi tía. Henry, cuidado, brother. Le pasa la hambre. Las cosas que yo le cuento a mi tía son las que tienen que ver con me. Coño, a esta altura ya tú debías conocerme. No, no acaso. Oye, se fumaron las pastillas. Así es mejor. Tú sabes que Cristian me va a matar cuando se entere de esto. ¿Con qué, compadre? Sí, chico, ¿qué es lo que te tienes que reclamar, Cristian? Tú no ves que él está en la playa pasando la supervivencia y nosotros aquí jamás no tenemos dos sustos. Dejate de bobería, brother. Vamos, vamos. Dios, mira esto. De aquí vamos a salir volando así. Oye, ya. Ustedes están como si nada malo estuviera pasando. Ay, Fernanda, no seas agua fiesta. Ay, Patricia, no menciones ese vital líquido ni jugando. Mira que ya bastantes que estamos rodeados de ella. Eh, vital líquido y todo. Eso es para que veas. Hablando de... Oye, ¿qué sed tengo, compadre? Carly, ¿tú no tienes sed? Yami, ¿tú no tendrás un poquito de agua que nos regalas mía, Carlito? Que tenemos una sed. Oye, te dije que no dijeras más, H2O. Está bien, está bien, está bien. Ojalá les dure la alegría. No sabemos el tiempo que vamos a estar aquí. Y si al menos pasara algo. Pero es que este lugar es tan desierto. Tranquila. Esperemos que pronto reine la radio. O a lo mejor el barco que mandaron a buscar nos aparece ahorita por ahí. Pero es que no saben que estamos aquí, Alex. Precisamente por eso. Por ser este lugar más intrincado. Ellos deben empezar la búsqueda por aquí. Por lo menos se lo quería yo. Oye, tranquila. ¿Los muchachos no pueden verte así? Lo sé. Además, yo estoy aquí, ¿no? Pronto saldremos de aquí. Tú ves, así me gusta. Mira. ¿Y esto? Para ti. Gracias. De nada. Pero el muchacho está bien, ¿no? Sí. Dice Omar que no hubo ninguna complicación. Menos mal. Ay, Antonio, qué edad tan difícil. Sí. Es que esta es la edad de experimentar con las cosas que han visto en las películas, las cosas que han oído. La clave está en no dejar de tener confianza en sus padres. Ojalá fuera tan fácil. Uno nunca sabe. A esta edad se las traen. En cuanto sienten que uno está encima de ellos, se ponen más rebeldes. Pero bueno, de eso se trata. De estar encima de ellos sin que se den cuenta, claro. Tienes que ser su amigo. No se puede renunciar. Con el mío, la psicología se me fue para los pies. Sí. A mí me pareció que está bastante bien. Estoy contento con ellos. Ahora quiero que se queden unos días conmigo aquí. Digo, si tú me autorizas. Claro que sí, Antonio. Profe, pero tampoco estamos perdidos, ¿no? Por aquí pasan pescadores. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que no conocen muy bien la zona. Por eso fue que el Banco de Arena lo sorprendió. ¿Y si no arreglan las radios? ¿Tendremos que pasar la noche aquí? Ay, Fernanda, qué manía. ¿Ortimismo, corazón? Caballero, ya yo dije que es lo que hay que hacer, ¿no? Vamos a buscar algo en qué salir. Oye, vamos corriendo por ahí para allá, nos metemos en el monte y a lo mejor encontramos un pescador o un caserío. No, un mayor en esa. No, Dios. No, caballero, no inventen. Después vienen a buscarnos y todo el mundo está perdido por ahí. ¿Patricia? Pero tú no ves la cara que tiene Fernanda. Oye, pero si es verdad. Oye, ya, caballero. Eso no es para tanto. Además, hay que esperar primero por la decisión del capitán ese. ¿Del capitán? Será de la capitana. Profe, la llaman por teléfono en la dirección. Gracias. No, Antonio, quédate, quédate tú. Socio, ¿por fin te vas a dejar o no? Bueno, mis pequetas están preocupados. A lo mejor creen que me perdí. Ay, bro, y si perderse es cosefino. Yo voy a ir al hospital. No. Es que la niña está allí solita. No, pero vamos a molestar. Mamá, la niña debe sentirse ahí como pez en el agua. Ella estaba impresionada porque es el amiguito, pero un hospital no es un lugar para una niña. Pero sí es un lugar para una muchacha que tiene 15 años y estudia enfermería. Ay, qué dolor de cabeza tengo. Señora, yo me voy a acostar. Pero si vas al hospital me llamas. Ibi, a lo mejor eso fue un error. No, Antonio, cuando sucede algo así lo verifican 100 veces y mucho más cuando es menores. Pero cómo pueden estar perdidos. Mira, si tú quieres yo voy a la base pesquera. No, Antonio, no, por favor. Quédate aquí, por si yo tengo que salir. Mira, pero no te preocupes, Ibi. Ellos sabrán qué hacer. Está bien, yo no lo niego. Pero me sentiría más tranquila si estuviera con ellos. ¿Base pesquera? Capitán, usted me disculpa, porque yo soy muy correcta y muy educada. Pero usted tiene sangre de horchata. Si damos un recorrido, seguro nos encontramos con algún pescador que pueda ayudarnos. Óigame, los pescadores son muy solidarios. Si lo sabré yo. Bueno, eso sí es buena idea. Claro. ¿Y usted qué cree? Está bien. Va, vamos a organizar un recorrido por los alrededores. ¡Muchachos! Eh, eh, eh. Pero, pero irán ustedes también. Pero, ¿y para qué nos quiere aquí? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Alegrarse, porque gracias a nosotros va a salir de este lío. Y no se preocupe, capitán, que solo vamos a ir el profesor Alex. Dos de los muchachos y yo. Ah, ok. Entonces, Cristian y Luis Manuel. Ok. Cristian. Luis Manuel. ¿Y al profe? Dale, que nos vamos. Ahí va la profe a la diner. Venga, profe. Ven acá. Porque nosotros no vamos a ir con él. Porque alguien tiene que quedarse para cuidar a las muchachas. ¿Está claro? Ya, dale. Obvíese eso, profe. Ok. ¿Cómo es? Váganme respirando por el camino. Gracias. ¿Está bien? No te preocupes. Con un poco de reposo estará mucho más fácil. ¿Vamos? Nos vemos, Manolo. Profo Man, ¿puedo hablar un momentico con vos? Ahora no puedo saber. Pero si yo solo quiero saber cómo está Robertico. Ah, porque tú eres alumna de Alex. Yo no. Sí, sí. ¿Cómo tú sabes que se llama Robertico? Ay, Omar, eso siempre se sabe. Profesor. Pro-fe-sor. Mire, usted, pero eso a mí no me importa. ¿Pero qué fresca es esta chiquita? Sol, sol, soñador que solo camina Y por las esquinas parece un farol Sol, 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 ¡vina! Esta chiquita no se va a burlar de mí. No se va. Te está burlando. Omar, Omar. ¿Antonio ya te contó? ¿Qué pasó? Eh, ¿Antonio? ¿Y si nos pasa como a Robinson Crusoe? ¿Se imaginan? Yo encantada. Ya tengo mi viernes seguro. A mí la única película que me viene ahora a la mente es El Señor de las Moscas. Pensar en aquellos niños. Los pobres. Víctima de aquel trágico naufragio. Fernanda, cállate. Y no se salvó ninguno. Alabado, Fernanda. Oye, nada. Si hubiera algún pescador por la zona, ya hubiéramos sentido algún ruido. Hubiéramos visto el humo de la fogata o hubiéramos sentido el olor al pescado cocido, pero nada. Profe, ahora es que aquí es muy pesado caminar. Porque esto es el agosto, ¿no, profe? Sí, claro. Toda esta zona de por aquí es baja y pantanosa. Vamos. Ay, disculpe, Leonor. Es que no sabía que estaba aquí. Bueno, la dejo para que siga a descansar. No, mi vida, no, no te preocupes. Si soy yo la que está invadiendo tu privacidad. Además, quería conversar una cosita contigo. ¿Esto dirá? Es que es un tema bastante delicado. Pero bueno, como Laurita y tú son tan buenas amigas, me imagino que ya te habrá dicho que su papá y yo no estamos de acuerdo en que ella estudie enfermería. Ah, sí. Estoy al tanto. Y discúlpeme, pero si ustedes por fin entendieran que esa es su vocación, ella se sentiría muy feliz. Es que yo creo que es precisamente ahí donde está el problema. Laurita no tiene edad para tener una vocación definida. Ella lo que está es, claro, inconscientemente, ¿no? Pero está embulladita por ti. Y por eso quería hablar contigo, para que tú la convencieras de que eso no tiene que estar... Pero no tiene que convencer yo a Laura, Leonor. Si yo descubrí que me gustaba la enfermería gracias a ella... Bueno, yo conozco muy bien a mi hija. Y tú estás equivocada. Parece que no la conoce muy bien. Y discúlpeme por hablarle así, de verdad. Porque lo más probable es que yo no sepa... Definir bien lo que es el consejo de una madre. Disculpe. Permiso. ¿Qué tú crees, Dina? Creo que debemos regresar. Irra. Irra. Profe, ¿usted escuchó eso? ¡Oh! Primero tenemos que acercarnos para ver quiénes son. Pudiera ser cazadores futivos. Profe, ¿pero también podría ser gente buena? Claro que sí. Pero primero tenemos que estar seguros. Profe, no puedo acercarme sin hacer ruido. No, no, no. Yo voy delante. Ustedes esperen aquí. ¿Ok? Creo que deben ser traficantes de corales. La candela. La candela. Oye, caballero. Yo creo que nosotros podemos esperar un poquito. Porque el tiempo se puede poner malo. Lo que pasa es que tú estás ratona. ¿Qué es lo que te pasa, chico? ¿Qué es lo que te pasa? Pues no jodas más. No, pero el problema es que se ve que él no tiene que tirarse al agua. Porque si no, no hablar así. ¿Sabes que con lo que hemos recogido no es suficiente? Estamos en el lado hasta el cuello. Y no podemos aparecer en casa de ver qué hagan con esa porquería. No vayas, si tú sigues así, yo aún me tiro al agua sin problema. Cuéntate que te calles. Coño, vamos a terminar, caballero. Tú no eres el que te tienen que tirar al agua, serio, ¿oíste? Y tú, ocúpate de cuidar las cosas. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Está bien, Dios. Vete, vete. Vete, yo me quedo cuidando. ¿Dónde está? Por aquí no pasa ni un año. Tienen un saquito lleno. Y dicen que todavía no tienen suficiente. Tremendo olfato, Irina. Ah, ¿ves? Mi abuelo me enseñó que en el monte hay que mirar para arriba y para abajo. No vayas a que contando pajarito te tropiece con el nido del majá. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger por otro camino. Sí, señores, sí. Cuando lleguemos al primer caserío, avisamos. Damos la hoja de ambas para que busquen a las autoridades. Profe, ¿y vamos a dejar que acaben con el coraje? Señores, hay que recordar para qué nosotros estamos aquí. Oye, tú me perdonas, Ale. Pero nosotros tenemos que hacer algo con esos tipos. Irina, ¿para qué nosotros vinimos? Profe, pero atienda, eso tiene lógica. En lo que nosotros no nos vamos, esa gente se va dando. Cristian. Profe, dale caso a Irina, que tiene razón. No, señores, esto no es un juego. Esas gente son peligrosos. Tienen escopetas de casa submarina, cuchillos, redes, qué sé yo. Bueno, está bien. Está bien, perfecto. Buscamos ayuda. Pero nosotros no podemos dejar escapar a esos delincuentes. Irina. ¡Shh! Hay una flor que vive en ti, una esencia que creció. La imagen que me mostró el camino que hay que seguir. Hay mucha fuerza pa' vivir. Y una luz que me encendió. Las ganas de descubrir que hay un rayito de sol. No se me van a apagar. La llovina y la alegría. Nadie me va a arrebatar. Mis alas, mis sueños y mi algarabía. Me llevo lo que aprendí del abrazo de un amigo. El vuelo del poli y una sonrisa de abrigo. Dame, solo lo que yo te pido. Dibujaré por el aire una señal de destino. Denme como un recuerdo aprendido. Yo volaré con nadie. Impira hacer mucho ruido. ¡Eh! Tal vez, ayer pensé que me caía. Que mi vida en un abismo se desparecía. La madrugada tan fría, soñando que te tenía. Tal vez, llegaste y se encendió la luz. ¿Por qué? Sencillamente fuiste tú. Esta vida marcada por cosas ya pasadas. No entiendo y no concibe en una salida pensada. No hay que decir, la juventud ya está perdida. Pues entonces creceremos y nos vemos a escondidas. Quizás, muchos ya han huido. Acabados por la vida y con ruido en sus oídos. A nosotros, no nos van a derrotar. Y recuerden nuestras huellas, nunca se van a borrar. Yo me voy a levantar. No me daré por vencido. Nadie me va a arrebatar las ganas de estar contigo. Dame, solo lo que yo te pido. Dibujaré por el aire una señal de destino. Oye, tenme como un resguardo prendido. Yo volaré donde nadie me impide hacer mucho ruido.